ÚLTIMO DOMINGO DEL MES DE JULIO, ESPERAMOS QUE ESTÁ DIVIRTIÉNDOSE CON UNIVISIÓN, LA CADENA MÁS IMPORTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS. AQUÍ ESTÁN, LAS ÁGUILAS GUSTAN SU PRIMER, EH... SU PRIMER CAMPEORATO, TÍ, VAMOS A VER QUÉ PASÓ. Y TAMBIÉN EL DUELO ENTRE LA VOLPE Y PERRETE Y NO SE MUEVA, QUE YA ARRANZAMOS CON SU PROGRAMA FAVORITO DE TODOS LOS DOMINGOS QUE SE LLAMA, REPUBLICA DEPORTIVA. Y NO SE MUEVAN QUE DESPUÉS DE ESTA PAUSA TENDREMOS AL DR. Z, CON EL TIEMPO EXTRA. Y Ustedes NO LE CAMBIEN DE CANAL PORQUE MÁS ADELANTE HABLAREMOS CON EMMANUEL VILLAS, QUE AHORA ESTÁ CON PUMAS Y ES UN GOLEADOR ARGENTINO. ADEMÁS, NUESTRO FELIZ FERNÁNDEZ VA ANALIZAR UNA DE LAS JUGADAS MÁS CONTROVERSIALES DE ESTA SEMANA. RESULTADO DE LA ENCUESTA AL INSTANTE, MERO MERO JUGADAS MÁS CONTROVERSIALES DE ESTA SEMANA. Y EN REPUBLICA DEPORTIVA. Y AHORA NOSOTROS LES TENEMOS UN ENTAJE MUY IMPORTANTE. SI ESTÁS PLANANDO HACER UNA CARNE ASADA EN TU CASA ESTE FIN DE SEMANA, NO OLVIDES ALGO QUE HARÁ LA DIFERENCIA. BUD LIGHT, CONVIERTE TU CARNE ASADA EN UNA CARNE ASADA BUD LIGHT. LO ÚNICO QUE TIENES QUE HACER ES REUNIR A TUS AMIGOS, CONSEGUIR UN ASADORNOS, BUENOS CORTES, CEBOYLITAS, GUACAMOLES, TORTILLAS, PERO LO MÁS IMPORTANTE, UNA BUD LIGHT Y ASÍ TENDRÁS LA MEJOR CARNE ASADA QUE PUEDAS IMAGINAR. RECUERDA, ES MUY FÁCIL, CON EL SABOR IDEAL DE BUD LIGHT Y TU CARNE ASADA DE ACERLO. NO SE MUEVAN QUE YA. REPEZAMOS CON MUCHO MÁS DE REPÚBLICA DEPORTIVA. EN SOLO SEGUNDOS UNA ENTREVISTA CON EMMANUEL VILLA. NOS VA A CONTAR COMO SE SIENTE CON LA PLAYERA DE LOS TUMAS. NO SE MUEVAN. ÚLTIMO DOMINGO DEL MES DE JULIO Y ESPERAMOS QUE ESTE SEA UN VERANO DIVERTIDO CON UNIVISIÓN, LA CASA DEL FÚSBOL MEXICANO. Y LAS ÁGUELAS EN SU CASA, BUSCAN SU PRIMER FRIUFO Y TENEMOS DUELO DE BIGOTES ENTRE FERRETI Y LA VUELTA. LA GIRA DEL CHELSEY POR ESTADOS UNIDOS Y LO MEJOR DEL BOXEO ANOCHE. ASI QUE PÓNGASES MUY COMODOS PORQUE ESTO APENAS ARRANCA Y SE LLAMA REPÚBLICA DEPORTIVA. ¡QUÉ LIDO! ¡RUKUKU! 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 ¡QUÉ LIDO! 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 ¡RUED! ¡QUÉ LIDO! ¡QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA REPÚBLICA! ¡QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA REPÚBLICA! EN SOLO 1 MUNDOS REPASAREMOS LA GILA DEL CHELSI Y DEL MILAN a DEL ESTADOS UNIDOS, NO SE MUEVAN. ¡MUCHO! ¡Muchas flores! Ustedes se van a beneficiar con nosotros que seguiremos hablando de la segunda jornada de la Liga M. También hablaremos con el técnico de Jaguares, de los Chaps, de los... También hablaremos con... Gracias, mi amor. Que sería con el profesor José Guadalupe Cruz. Gracias. Y el tiempo extra con el Dr. Z. Tiene muchísimo los goles del Monterrey, la lesión de Chaco Jiménez y Hugo Sánchez y los Tuzos. Ya regresamos con mucho más de... ¡República Deportiva! ¡El de Pipo y Sánchez! No se mueven después de la pausa, goles de León Tijuana, San Luis Cruz Azul. Gracias. ...contra la señora Dos Árabes, empezó perdiendo y después ganó. El gran volvereta. Está invicto en toda su historia porque solamente participó del 24 y del 28, que salió campeón las dos veces y después nunca más jugó en los Olímpicos. Es increíble eso. Así que ahora sigue invicto el equipo de La Celeste, regresa. Me tocó estar en las canchas donde conquistaron. ¿En el 24 o el 28? No, no. Fui después. Ah, ok. Senadoras, ¿quieren saludar a alguien así rapidito? Como para así, así, un besito. Bueno, me imagino que mi mamá me está viendo. Sí, también está. Un besito. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Esta es República Partida!